Mientras seguimos atentos a la información política internacional, en referencia a las elecciones de los Estados Unidos que todavía no sabemos cuál va a ser el presidente. Mientras tanto, observamos que la actividad volcánica continúa. En Indonesia el volcán Merapi entra en alta actividad, activan la alerta y suspenden el turismo y la minería. Las autoridades elevaron este jueves el nivel de alerta por gran actividad en este volcán de la isla de Java. Han suspendido todas las actividades turísticas y también de la minería en la zona. Las condiciones actuales pueden llevar a una erupción explosiva y la expulsión de magma. Esto según el portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, el señor Raditya Hattie en un comunicado a los medios de comunicación. La última erupción volcánica se registró en el año 2010. En aquel entonces perdieron la vida 347 personas, además de registrarse 20.000 evacuados. Como ya sabéis, Indonesia se encuentra en el llamado anillo de fuego y está expuesta a gran cantidad de seísmos y erupciones volcánicas. Pero en esta ocasión hay que destacar que la Agencia de Geología de Indonesia, que se encontraba en estado de alerta desde el año pasado cuando este volcán entró en erupción, ha matizado que el nivel es ahora el segundo más alto. Y nos movemos rápidamente hacia Perú porque el volcán Sabancaya ha registrado más de 37.000 explosiones en los últimos cuatro años. El 6 de noviembre de 2016 inició su actual proceso eructivo. Donde más ha afectado este volcán es a la población que se encuentra en el Valle del Colca. Este volcán Sabancaya, que está situado en la provincia de Cailloma, en Arequipa, ha expulsado gases, cenizas y bloques incandescentes de roca. La ceniza, que es el principal componente emitido por este volcán, impactó en el medio ambiente y la población más afectada del Valle del Colca, ubicada entre 18 y 40 kilómetros de distancia de este volcán. Los habitantes de esta población, unas 20.000 personas, han sido directamente afectadas además de sus cultivos y su ganado. Pero también hay preocupación porque esta ceniza puede afectar a la salud de las personas. Según los expertos, este proceso eructivo va a continuar y demuestra que este sistema magmático de este volcán Sabancaya, tiene una alimentación continua debido a los nuevos episodios de subida del magma. En definitiva, este volcán sigue siendo peligroso junto a Lubinas, Misti y Coropuna, por eso es uno de los volcanes más vigilados de Perú. Por hoy terminamos, os doy las gracias por estar aquí en este canal de Tiempo y Cosas. Haz clic en Like si te ha gustado y si aún no estás con nosotros, te animo a que te suscribas y recibirás la mejor información. Como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!